¡Abrí! ¿Qué le pasó? ¿Entramos? ¡Uy! Tenemos que esperarlo. Voy a hacer algo. Y me voy a ir a turnip. Y me voy a fijar si está. ¡Fauri! ¡Habla! ¿Qué le pasó? ¿Listo? ¿Ahora esperes un rato? ¿Se te salió? Bueno, sí, espérate que me estoy metiendo en el mundo. Ok. Qué raro que se te haya salido. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Ok. Qué raro que se te haya salido. Se lo vi a Ligra. Espero que lo vea. ¡Ah! ¡Ole! Estoy grabando. ¡Ah! ¡Una de la que me echó la chica! Decir que se suscriban. Decirlo, decirlo, decirlo. Decirlo, decirlo, decirlo. ¡Oye! ¡No se buscan! Decir que se suscriban. ¡Suscríbanse! ¡No se buscan! ¡No se buscan! 4 1, 2, 3 1, 2, 3 Espera, te estoy poniendo tu carga Ahí está Igna Pregunta, escucha lo que dice Fabry Y no mientas Él está viendo el video Mi amigo está viendo el video Ignacio Está viendo el video ¿Qué? No te entiendo, Ignacio ¿Qué? Espera, Ignacio Decime si lo escuchas lo que dice Fabry Ah, bueno ¡Sí! ¡Funciona Fabry! ¿Qué funcionó? Espera, decí algo Fabry Y él lo va a escribir por el chat ¿Ok, Ignacio? Suscríbanse ojo O si no le voy a jalar las patas a las 3 de la mañana Bueno, ¿qué dijo? Bueno, ¿qué dijo? Ignacio, escribilo ¿Esto es todo el ché, güey? ¡Escríbilo, Ignacio! ¡Escríbilo! ¡Escríbilo! Ahí te ayudo ¿Qué bloque son? Toma bloque Toma bloque Toma Ahí te los lancé Espera que voy a vomitar Bleh, bleh, bleh Bleh, 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 bleh ¿Pero cómo haces todo eso? Pero ahí tienen los bloque Hijo de tu mamá De la tuya XB Es broma, es broma Listo Ahí está Yo tengo 50 packs así este y gracias más cómodo que lo veas en tu tele ya que quiero decir suscriptor más cómodo que lo veas en la tele ya que es más cómodo o no Fabri si es más cómodo para que lo veas mucho mejor más grande rompemos yo saco la basura este video va a durar muchísimo ok si no querés bueno no hay problema oh si hubiera sido un botón subliminal ya los hubiéramos pasado a Minecraft si porque mira así de largo es el restaurante les voy a mostrar las semillas así lo jueguen en survival esta es la semilla a cuatro hasta cinco una dos tres cuatro cinco ahora córrele corre el Fabri weeeh tan grande va a ser el edificio no tú no es un restaurante es un restaurante el restaurante de los cinco Fabri eh bueno sí bueno ay no yo creo que los bloques eh Fabri te has dicho un insulto que vos sos noob una Roxana moya no moya no te dijo eso buenas noches buenas noches ¿quién me dijo chau? bueno les digo chau y saludos a Roxana moya no moya no me decís gracias porfa porque se me queman la la boca de decir tantas cosas sí le reto un pvp weeeh te va a rentar un pvp pero ahora estamos en vivo haciendo otra cosa bueno esperate por lo menos tres horas Fabri te retaron un pvp ok bueno yo creo que en tres horas mi teléfono no aguanto lo mato de un golpe te dicen mmm no me falta un golpe si no hay ninguno no me falta un golpe suscríbase al canal de Fabri al final del video se los voy a mostrar solo tiene un suscriptor ¿cómo que es un suscriptor? hijo de tu mamá tengo 10 ah tenés 10 bueno yo te paso sí sí hablo de suscriptores ya me estoy llenando todo el inventario calcula calcula así queda bonito sí sí 1 2 3 4 5 6 7 7 está calculado mira yo no estaba ni contando los bloques ya lo calculé facilísimo 1 2 3 4 5 6 acá hay 6 acá hay 6 no en el en el web 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 6 7 6 matemáticas viejo sí odio las matemáticas xd solo quedamos de las matemáticas que querés y gracia o los ayudas a construir o te quieres que seguir viendo el vídeo porque esto es muy difícil te ayudo yo estoy con la cruz yo también estoy con la cruz ah dice que va a ayudar a bueno pero puedes hacer mira lo que está en tu tela así escucha lo que decimos sabes ignacio mejor que lo que no sé lo que tenga para para que nos escuchen si ignacio mirarlo por telas y nos escuchas no le agitamos sabes seguís en el amigo seguís viendo no le pregunto si seguís viendo es impresionante que haya funcionado gracias al al chico del vídeo ahora ya tenemos chacol conseguimos chat ya me parezco a doctor stone no te entiendo no mentira que te relacionas que no mentira ponen la mentira te voy a agarrar unas lamparitas que son secretas ok que yo ni sabía que lamparitas como mando y establecer la hora en 25 mil para... pho... f... si... ... ... f... l... no... pero esto le hace falta ventana si pero ahorita se lo hago ah ya se hay cual ventana y si hacemos esto mira ventanas del mar linternas del mar Fabri 281.114 Dio bloque ligero asterisco 3 A Fabri 281.114 Ah, sí, ¿viste mi video? ¿Cuál video? ¿Viste el video mío? Porque yo subía de este comando Ah, yo no lo vi, ¿por qué lo vi? Porque casi no, porque yo puse Montón, no va a molestar Suscríbanse, o si no Yo ya les dije, voy Les jalaré Todas las 8 de la mañana Bueno, ya los dejo, los dejo Hasta aquí sea el mayor Aquí sea el mayor número No le puedo dar más Sí, ahí está Aquí tenemos que poner uno Acá otra No No, pero no, no Ahí no Yo estoy muy bugueado Sí, bueno Eh, tú puedes hacer el techo Ok Te ayuda un poquito ahí Esa es la esencia de aquí Quiero patear Seguirte Tiene la cara Patadas de grulla Huele Patadas de grulla Huele Quiero pararse Volar Ay Y guardarte este mundo Eh Eh Sí, sí, sí Ahora Quiero ser amigo De fabric Y mi amigo Pues Aquí está nuestro nombre 1, 2, 3, 4, 5 Listo Ahora como le prometí el subs Voy a usar la esquina que el me pidió Ahí me la pongo Ahí está Creeper, mátalo Pará, quiero Quiero pvp contra el Fabry Ni de loco Si viene, lo expulsa Mira, estoy usando tu skin ¿Ves? Subs Subscriptor, mira, estoy usando la skin Que vos querías Me voy a pedir otra la otra vez Bueno, no entendí, pero bueno Bueno, entré hasta el mundo Entré hasta el mundo Pero sin pvp y sin arruinar nada Buah, ya ven al número Ya ven al número Cristiano Ronaldo Llamen a este número en pantalla 28 1, 1 1, 1, 1 4 Llamen a ese número en pantalla Y vengan a los restaurantes De los tres Fabry ¿Cómo lo debería llamar? No debería ser los tres Fabry Porque no hay otro Fabry Bueno, yo lo hago así Bueno, yo lo hago así Salud Salud Gracias Un abrazo ¿Veajúbilo? ¿Veajúbilo? ¿A qué te ami? Hola a ti El restaurante de los argentinos y de los venezolanos. Sí. Si quieres, yo te ayudo aquí que yo soy rápido. Ok. Y lo metemos al hojito. Bueno, ya se valió. Deja, yo le pongo las ventanas. Yo le pongo las ventanas. Ok, yo le voy a poner las cosas para ir al lugar hay como tengo que guardar un lago tengo que guardar un polon de silencio. No, sí, yo soy bruto. Me quiero hacer algo. Sí, yo soy bruto. Yo abro aquí para entrar en la zona. Ahí está, mira. Aquí no va a ser ahí está Fabri, mira. Lo decoré. Está bueno. Está bonito. Pongan en los comentarios qué opinaron. A qué se parece. Sí. No, Fabri, ¿a qué se parece? ¿Lo conocéis? Ignacio, seguís en... Habló por el chat. ¿Seguís ahí? ¿Igra? ¿Igra? ¿Se fue? Se fue. Sí, se fue. Sí, pero dice un live. Pero... Esto es para tirarse. No, esto es para llegar a la zona. Aquí voy a poner unas escaleras con vidrio. Va a ser difícil, pero bueno. Yo he hecho mucho restaurante. Una bandera, dos banderas. Faltan dos banderas. La bandera de Venezuela y la bandera de Argentina. Ajá. Pero ahora, ¿sabes lo que voy a hacer, Fabri? Me voy a poner una cabeza de creeper. Y soy igual, mira. Ya me la puse. Va a atar más cabazón. Ahora sí parece un creeper. Ahora sí creeper. Ahora sí parece un creeper de verde. Mira, voy a poner unas ventanas. Que yo sé cómo hacer ventanas. Ya tú puedes hacer las sillas. Que yo me hice las somas. Hay que repetirlos entre dos. Así queda muy elegante. Güey. Déseame suerte. Que esto me va a costar mucho. ¿Qué? Sí, para que nos ponemos. Como ven, anda malísimo todo. Güey. Espectacular. Espectacular. Ventanas de... Ventanas de... Ventanas de... Ventanas de... Ignacio, ¿Seguís viéndolo en vivo? Habla por Minecraft. Sí, sí, sí. Para que no te salgas. Ignacio, ¿Seguís viéndolo en vivo? Levanta tu cabeza así. ¿Sí? Ignacio, ¿Me escuchas? Habla. Ignacio 123Q dice sí en la tele. Sí, sí, sí. Dijo sí en la tele. Ah, bueno, entonces podemos hablar re fácil. Tenés a... Sí. Mira, hace esto y gracias. Mira, toma los bloques. Vos te vas a encargar de... 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 Sí, anda con Fabri. Él te va a decir qué hacer. Me tenés... Agarra vidrio. Buenas, cerdo. Es Tecno. XD. Agarra vidrio. Dice Fabri. Así que agarra vidrio. Sí. Él te va a dar vidrio. Anda, Fabri, te va a dar vidrio, Ignacio. Ignacio, no, 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 no. Anda, Fabri, te va a dar vidrio. Anda, si me estás escuchando, entonces anda. Y wey, ¿toc? ¿Dónde se fue? Ahí está, Ignacio. Está muy chiquito este mundo. Ignacio, acá está. Se teletransportó a Ignacio 123Q hacia Goff. Espiona 019. Dale, anda, ¿dónde está Fabri? Anda, ¿dónde está Fabri? No pongas bloques. Anda, te diga Fabri. Fabri 281.114 se teletransportó a Ignacio 123Q hacia Goff. Pero habló poco fuerte, Fabri. Haz así, pues. Así como en de esquina, algo así. Y cuando esté como suficiente, vamos a hacerlo así, cha, 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 cha. Y gracias, nada. Y mira lo que hace. Ignacio no está haciendo nada, wey. Ignacio, hace algo. Ignacio 123Q ha abandonado la partida. Se salió. Se bloqueó. Bueno, gracias por romper un bloquecito. Wey, ¿qué es esto? Gracias por decirlo, Darío. Esto es un restaurante VIP. ¿VIV? Este es el lugar VIP. Ah, es un restaurante VIP, ¿pregunta? Sí, 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 sí. Por encima, me cabe. Bueno, tata, tata, tata. A ver, a ver, a ver. Esto me va. Listo. Ahí está. Ay, ¿qué pasa? Espérense. Una, dos, tres. Una, dos, tres. Con el diva. Ope, capete. Listo, wey. A mí se me ocurrió. A mí se me ocurrió grabar un en vivo gracias al Fabri. Así que ustedes ya saben. El miércoles hago un video. En algunos miércoles, capaz no. Y gracias, ¿estás ahí? Habló por el chat. Uy, sí se fue. No, no se fue. No se fue. Desapareció cuando se cayó. Qué raro. Todos lo vieron. Ingracio, no llames. Ingracio, no llames. Tú haciendo sonidos y yo construyendo toda la ciudad. Sí, porque me anima. Ah, ¿te ayudas? Sí, voy, voy, estoy decorando. ¡Que me ve, que se llama tronco! Con el timbao, peca, 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 peca. Uy, y sigue llamando, sigue llamando. Venga, te ayudo. Ya saco ese video. No la sé. No la sé. Y sigue. Estás interrumpiendo en el vivo. Bueno, y lo viendo y vos me estás vigilando. Que lo que no hago, vos me estás vigilando si yo trabajo o no trabajo. Espérate, espérate. ¿Estás haciendo en YouTube? Sí, está en YouTube. Ops con 19 y T. Y T en mayúsculas. También es para ustedes. Güey, dime. Dime. ¿Qué te digo? Dime el nombre de tu canal. Gop Horace, ¿cómo es mi nombre en Minecraft? Pero agregale un IT. La no. IT, o sea, Y y T. G, O, P, J. Sí, como me llamo el Minecraft. ¿Pero solo eso o tiene números? Gob Jonas, 019, Y y T. La Y y la T están en mayúsculas. Atentos. 019, Y, mayúscula. Y T, mayúscula. Hay dos personas que están viendo tu video. ¿Dos? Sí. Seguro la de la tele. No, yo la estoy viendo... Ah, ¿tenes cuenta? ¿En tu tele? ¿Qué? No entiendo. En tu tele, ¿tenes cuenta? No, la estoy viendo, digo, la estoy viendo en el like. Le voy a dar un like. Listo, está bien decorado. Ahora vos me vas a vigilar. Y vas a saber lo que yo hago. Fabri, ¿qué estoy haciendo ahora? ¿Estoy jugando o trabajando? ¿Ah? ¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy jugando o trabajando? Jugando. What? Jugando. ¿Y qué estoy pisando ahora? ¿Un birdio? Uy, sí, sí. Me está viendo, me está viendo, me está viendo, ¿eh? Me está viendo. Bueno, dale, vamos a trabajar. Mirate, Fabri, como sos vos. ¿Qué? XD. Con el disbao. Dale, yo hago esta. What? Me asustaste con el clip, yo que hay un clip volando. Listo, ahora puedo ver bajo el agua ¿Cómo que se escucha en YouTube para seguir a la mía? Mira, ahora toca el problema ¿Qué pasa si yo hago y no se ve? No te entiendo Ahora toca el problema El problema es cómo quitamos el agua Sí Ya sé, rellelen muros con bloques Aunque los lleven mucho, rellelen los con bloques Pero con bloques Del restaurante Rellena los hasta que se quede sin agua Dale, dale, tenemos que llenar todo esto de bloquita Sale, dale Esto va a ser larguísimo, gente Lo lograremos Nadie lo sabe Así que descubranlo en el video ¿Sabes que el único espectador que está viendo el video soy yo? ¿Qué pasó con mis pequeños suscriptores? Y el único que digo es like A ver, escribí Hola Aquí en chat de vivo Espérate que es difícil poner Sí, es difícil el restaurante En un iPad Espérate, lo cargas Sí, Fabricio Mijares Con el tipa omega Bueno, dale y lo haciendo Pero hacerlo con bloques Con estos bloques Ah, bueno Realmente es la primera vez que grabamos haciendo un restaurante No, una ciudad Así que primero comenzamos con el restaurante Sí, el restaurante es lo más importante Sí, sí Porque es muy raro Y podemos hacer tiendas Y edición Y como un país Sí, como un país ¿Y cómo se llama el país? Villa Olimpo No Ya sé Villa Catedral ¿Cómo? El país El país El país El país combinado Sí No, pero también es en casa Si me movió Y lo poniendo, y lo poniendo Espera, ya vengo Yo voy a poner las cosas aquí para subir Las escaleras Pregunta Fabricio, ¿escuchas tu voz y te sentís avergonzado? No Ya he hecho videos con otras personas Muchos Pregunta ¿Escuchas tu voz cuando estás viendo en tu tele el video? Sí Ah La voy a subir La voy a subir La voy a subir ¿Tel es el video? Ah La voy a subir No, 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 no Bueno, bueno, dale, yo voy a seguir haciendo esto Uy, se me rompió todo Y se me rompó Ay Bueno, dale, seguílo haciendo Hay que hacerlo perfecto Y después rompemos los bloques Y va a quedar un cubo vacío ¿Querés? Bueno Doy el Fabricio, modo destructivo activado Ah Y gracio, ve el video Pocos inservibles Corre el Dima Omega Veníte ¡Muere, bestia! ¡Muere! ¡Muere, Óscar! ¡Muere! ¡Mamá! ¡Se me trago el video! ¡Video! ¡Ay, yo! ¡Se me trago! ¡Sigue moriendo! ¡Ya terminamos! ¡Listo! ¡Y cargo! ¡Ahí está! ¡No! ¡Aquí no! ¡Aquí no falta! ¡Aquí no falta! Acá están viendo cómo le mata a un zombie. Mortalmente. ¡Bueno, tenemos hora de picar! ¡Entra el segundo! ¡Yo soy Aquaman! ¡Yo soy Aquaman! ¡Voy a hacer algo muy épico! ¡Esperate! ¡Esperate! ¡Voy a jugar Minecraft en la Play! ¡Estoy jugando Minecraft en el teléfono! ¡Lol! ¡Lol! ¡Eh! ¡Sí! ¡Se te escucha en la tele! ¡Subilo el volumen! ¡No! 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 ¡No es en la tele! ¡Es en el iPad! ¡El iPad ya no se puede subir más! ¡Ah! ¡Sí! ¡Se escucha! ¡Se escucha repetido! ¡No! ¡Un regalo! No es libre Ya vuelvo ¡Ay! Me rompí la mano Norte, ciego ¡Ignacio! Seguir viendo el video ¡Ignacio! Seguir viendo el video Me caí, me caí del mundo Solo voy a tirar este sticker Solo porque es el día del amigo Voy a tirar un sticker gratis Iglesias, ¿estás en la llamada? No, no es el Iglesias Falla el Revolta ¿Dónde está? Ah Ahí te metiste Ahí te metiste en el YouTube Ah Bueno, como ven, no respondió Y todos me están moviendo Aquí ve Hay dos espectadores ahora Ahora hay dos espectadores Yo era el único ¿Hay dos? Pues ahora hay dos Yo antes era el único Aquí ve Una, dos, le metes, te metes, te metes Ahí me estoy metiendo Animal Ok, ¿qué? Ya viste Sí, estás viendo Es porción y más información Error grabar Vuelve a intentarlo Sí, tú me traes un lío Sí, estás viendo ¿Sabes qué? Me voy a cambiar de skin Oh, jodas Ah Ah, te cambiaste una normal Mira, güey, yo también me voy a cambiar de skin Yo ya me estoy cambiando de skin Te estoy viendo tu skin Te estoy viendo tu skin Hora del cambio de voz Ahora, ¿a quién me parezco? XD ¿Dónde es Swat? Momento, ¿dónde estamos? ¿Cómo ves? Bobicraft ha alargado un nuevo video XD XD ¿Qué te parece? Ahora el otro se desconectó Ahora sí, el único Fabry, no me sale tu mundo Ahí te meto, ahí te meto XD No, no me lo tienes que decir Porque yo ya sé Ah, tú tampoco me apareces A mí tampoco me apareces Me tengo que saber Ahí me llevo Reinicia el micro Yo soy yo y vos, Fabry No, yo soy Ignacio, güey Estoy Ignacio Ah, y Ignacio, habla si estás viendo el video No, habla por el chat Estoy Ignacio, te estás me quemando el micro Expulsalo, expulsalo Porque algo debe tramar Un plan siniestro Pero güey Reinicia el micro Yo creo que reinicia el micro Reiniciaste el micro Sí, pero Yo no te invito a Ignacio Para que sepas No me dejas No me dejas Yo no te invito a Ignacio Ahora les voy a mostrar un truquito de la Marketplace Van a ir a la Marketplace Lo van a tocar ¿Dónde? Aquí Y tocan aquí Aquí Y Si quieren aspectos Le tocan aspectos Gratis Listo Y como ven Acá está todo Listo What the fuck, amigo? Todo es en pantalla Bueno, yo voy a hacer algo En la vida real ¿Te vas a bajar? ¿Te vas a bajar? Espera, espera ¿Te vas a bajar? ¿Te vas a bajar? ¿Te vas a bajar? Volví Volví ¿Está quedando bien? Una cosa, feliz día, Máximo. Establecer la hora en 97.000. Y feliz día, Fabri. Y feliz día, Ignacio. Sí, espérame, sí, espérame. Feliz día, Máximo. 97.000. Feliz día, Fabri. ¿Ya se escuchó, sí? ¿Ya se escuchó establecer? Después de tres segundos se escucha mi voz, ¿viste? Después de tres segundos, la mía también. Sí, la tuya también. Qué raro. ¿Rompemos los bloques o los dejamos así, Fabri? ¿Ah? ¿Rompemos? No, tío, lo tengo que estar vivo. Mira, ¿podemos hacer las sillas? No, no, lo dejamos así. Ah, bueno, lo dejamos así. ¿Pero qué vamos a poner acá? Toma, 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 toma. Mira, si no te escucho, te puedo escuchar la grabación. A ver qué dice. Haz la silla. Me trabó todo. Me trabó la grabación. Se trabó la grabación tuya. Mesita elegante. Mesita para los mayores. Haz mesita familiar. Haz mesa familiar. Ah, bueno, mesa familiar. ¿Qué pasa? Le pongo así, le pongo así, le pongo así. Y listo. Ah, familiar doble será. ¡Ay, mi oído! Carajo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Me dolió, hiciste un ruidazo. Hiciste... No, no me sale, no me sale, no me sale. Listo, mesita. Hago lo mejor que puedo. Rojo en abajo, creo. Bien, lo decoré bien. Lo decoré bien. hago si poniendo sillas así porque ya hiciste la mesa familiar una una posición así ya en la esquina y estoy aquí haciendo la bandera me llaman y 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 porque no puedo ponerlo hacia acá lo puedo poner pero hay dos y 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 ¡Máximo! ¡Míralo en vivo! ¡Ya vengo! Bueno. ¡Uff! 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 ¡Lo voy a pisar! ¡Máximo! ¡Míralo en vivo! ¡Bauri! ¡Me voy a pisar! ¿Está igualito? ¡Sí! ¡Bauri! ¡Bauri! ¡Se murió! ¡Ti-ti-ti-ti! ¡Bauricito! ¡Sí! ¡Bauri! ¡Se murió! ¡X-D! ¡Sí! ¡Se murió! ¡X-T! ¡Sí! 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 ¡Bien! ¡Está bien! ¡Vamos! ¡No me digan que me confundí! ¡Ah, no, 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 no! ¡What! ¡Y ese ruido! Ahora voy a pegar un chapuzón Al agua Al agua Volví Bien, ¿estabas viendo? Listo, me hice un chapuzón Bien Mira el chapuzón que me pegué Sí, ya lo vi Ah, mira, te fuiste volando Mira, ya terminamos el restaurante, creo Ah, pero bueno, nos faltó algo El lugar donde piden las personas ¿El qué? Donde las personas piden las cosas Donde se paga No te entiendo ¿Dónde se pagan las cosas, pues? Cuando vas a un restaurante, termina ¿Dónde vas a pagar? Ya terminamos el restaurante Acá es distinto, le damos la plata y listo Verdad, verdad Sí, verdad Acá va a estar el gerente, mirá Acá lo voy a poner puerta de Lo bloque de Quiero decir, quiero decir ¿En el medio de todo? ¿En el medio de todo? Sí, acá va a estar En el medio de todo, güey Ahí está, mirá el gerente Aquí va a estar Aquí va a estar Ahí está Establecer la hora en 121.000 Ya es una tienda aquí Eh, se escuchó la voz del chat Por lo menos saben cómo se dice Ahora vamos a hacer el water drop ¿Qué está haciendo? Ya lo vas a ver Eh, pero ponelo Adelantalo el video No, es que no se puede adelantar Bueno, sí Ponelo 10 segundos adelante Acá voy Voy contigo a hacer el water drop Voy contigo a hacer el water drop ¿Qué? No Acá voy Ya me siento muy bien Sí Me siento muy bien ¿Puedo hacer escalera? Me siento muy bien Yo lo hago facilísimo Por escalera Por escalera Fácil 281.114 Se teletransportaste Se trabo todo Vas a ver que se trabo todo Ay no, que estoy en creativo Ya vas a ver Mira que está centrado todo Ya vas a ver Ay no, que estoy en creativo Ya vas a ver Mira que está centrado todo Mira, ¿tú viste un esquí? No se puede ¿Pusiste batería en el inventario? No, no, dale No Bueno, para allá Con las escaleras a mano Ayuda 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 Salte, Fauri Salte Salte Parcour Espera que voy a poner escalera Me pongo escalera Ahí estoy poniendo Anda como Rayo McQueen Muevas como Rayo McQueen Espérate Llegué Llegué Un 3 segundos Espera que Uy Y me caigo Se me mató Necesito agua Pero no llego Por un batería en el inventario ¡Calvo! 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 ¡Calvo, hombre! ¡Calvo! 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 ¡Más! ¡No! ¡Pablo 281-114 se ha caído de un lugar alto! ¿Qué? Bueno, mire Pablo 281-114 se ha caído de un lugar alto ¡Las luces! ¡Las luces es la más importante! Sí ¡Ahí voy, hijo de tu mamá! ¿Se tiró? ¡Se tiró! ¡Allá voy yo! ¡Las luces son todas mis cosas que salen del fondo! ¡Pórale, mante el inventario! ¡Ahí está! ¡Pero ponle tú, te me uno! ¡Ahí está! ¡Ahí le pongo yo! ¡Ya está, ya está! ¡Pórale, mante! ¡Ahora me tengo que matar! ¡Mátate con el agua! ¡Me caigo por distraído! ¡Me voy a caer por distraído! ¡No! ¡No es fácil! ¡No es fácil! ¡No es fácil! ¡Ahora voy, carajo! ¡Wow, wow! ¡Pablo 281-114 se teletransportó a Pablo 281-114 hacia Agupeona 019! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ahora vamos arriba! ¡Otra vez! ¡Típtate! ¡Más arriba! ¡Más arriba! ¡Bien! ¡Ahora no me caen! ¡Me volví a caer! ¡Me caí de venta y de tres bloques! ¡Estoy a medio corazón! ¡Uf! ¡Ahora con cubos de nieve polvo! ¡Está ahí! ¡O sea leche en polvo! ¡Vení! ¡Vení! ¡Qué estoy haciendo! ¡Dale, ve! ¡Ve! 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 ¡Listo! ¡Ya no perdemos la cosa! ¡Ahora córrele gordo! ¡Córrele! ¡Córrele gordo! ¡Córrele! ¡Ve! ¡Ve! ¡Tocame! ¡Te juro que te mato! ¡Tocame! ¡Ahora! ¡Tocame! ¡Tocame! ¡Ve! ¡Tocame otra vez! ¡Ve! 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 Por favor! ¡Pues mamá! ¡No puede hacer algo! ¡Tocame PV! ¡No puede hacer algo! ¡Ve! ¡No puede hacer algo! ¡Córrele gordo! ¡Córrele gordo! ¿Cuánto es un rival? Bueno, espérate que voy a poner la escalera Poner escalera, sí, ¿verdad? Espérate que lo voy a hacer más alto, lo voy a hacer más alto Lo voy a poner más alto Ay, no ayuda, me quedo atrapado Ah, ¿cómo hago? Ayuda Oye, ayúdame ¿Qué pasó? Pero de este lado, ayuda De este lado Ahí te ayudé Ayudaste en nada Quiero subir Ahí te ayudé Ayudaste en nada Quiero subir Ahí está, poné escalera No tengo ¿Te tiro? No Ahí te tiro Tomá Ahí te tiro Que te voy a matar Ahí está, vea, ahí te tiré ¿Qué creí en lo que iba a hacer? Vele, vele Vele Fabri 281114 se ha caído de un lugar alto Se teletransportaste hacia Fabri 281114 Ahí voy, falta la otra capa Se teletransportó a Bopiona 019 hacia Fabri 281114 Fabri 281114 se teletransportó a Fabri 281114 hacia Fabri 281114 Fabri 281114 se teletransportó a Fabri 281114 hacia Fabri 281114 Fabri 281114 se teletransportó a Fabri 281114 hacia Fabri 281114 hacia Gopiona 019 Corre, 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 más arriba, más arriba Eh, con razón Ya está Está ido mal, igual ¡No, no, 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 no! Ahí está Se teletransportaste hacia Fabri 281114 ¡Vos lo hiciste! Fabri 281114 se teletransportó a Gopiona 019 hacia Fabri 281114 ¡Teletransportate! ¡Sí! Fabri 281114 se ha caído de un lugar alto Fabri 281114 ¡Hola! ¿Eh? ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Está ahí nomás Fabri! ¡Ponte el survival! ¡Ponte el survival! ¡Ponte el survival! ¡Ponte el survival! ¡Parece un golpe! ya está suficiente vas a caer a la cueva pero con esto es un vivo y con tu mamá que viene entre bloques ahí voy ya vas a romper a Siri Fabry 281114 se ha caído de un lugar alto mira el video que es gracioso se mató vení Fabry dale subí que tenemos que trabajar último water drop se teletransportaste hacia Gopiona 019 Fabry 281114 se teletransportó a Gopiona 019 hacia Gopiona 019 Fabry 281114 se teletransportó a Fabry 281114 hacia Fabry 281114 espérate espérame espérame Fabry 281114 se teletransportó a Fabry 281114 hacia Gopiona 019 hacia Gopiona 019 está buena de nada 280 ¿qué? Fabry 281114 se teletransportó a Fabry 281114 se ha caído de un lugar alto bueno dale vamos a hacer edificios así pero ya terminamos el restaurante hijo de tu mamá pero falta el edificio tenemos que hacer el edificio pero sobre el restaurante no en otro lugar ¿Vas a hacer una tienda? ¿sí? ¿sí? ah bueno que vendo Pancho ¿qué? si Pancho 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 xd xd sí Pancho xd 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 foto de tu canal o un vídeo me tengo que salir de la maestra, bueno salite así que hicimos el restaurante ahí me meto un ocho, ahí la mando, así que suscríbase ahí la mando, estoy mandando mi sujeción ahí ya te la mandé pero no llega voy a raudar por acá, y le graza y le graza como que? como? xd xd voy a raudar por acá, y le graza y le graza como que? como? xd 1, 2, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 5 suscriptores te de ellos y me suscribe ahora te doy face let's go ah 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 activa la campanita hijo de tu mama no puedo no me deja ah 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 ¡Suscríbete!